Le tengo un cariño especial a la Champions, que es de las pocas competiciones que me queda por conseguir, aunque siendo realista el Mundial y la doble Eurocopa que hemos conseguido, yo creo que es casi insuperable de conseguir y nosotros tenemos la oportunidad de incluso ponerlo más difícil el día de mañana para la quinta de jugadores que viene desde atrás. Se ha sentido siempre muy agradecido a España porque lleva muchos años aquí y aquí todo el mundo tiene un hueco, todo el mundo que tenga claros sus principios y todo el mundo que venga con ilusión de defender nuestra nación, pues va a ser bien recibido, sea Diego Costa o sea cualquier otro futbolista. No, la polivalencia la verdad que nunca ha sido algo que me haya preocupado, sí que es cierto que hay veces que te da de pensar porque nunca sabes que en partidos importantes, de Champions, de Liga, pues puede haber sorpresas y si te lo avisan y eso, pues nunca suele haber ningún problema porque me suelo adaptar muy bien a la posición que me han ido poniendo a lo largo de mi carrera, pero sí que es cierto que me gusta tener un puesto más en concreto, en este caso yo me quedaría con el de Central, que estos últimos años he venido haciéndolo ahí, tanto en la Selección como en el Real Madrid y he encontrado, yo creo, una estabilidad y un nivel muy bueno que me gustaría mantener, no años anteriores, quizás este en concreto más que lo está demostrando y al que siempre le ponen por el mejor del mundo, en este caso Messi quizás pueste ahora un escalón por debajo de Cris. Hay que darle el balón de oro al mejor futbolista del momento y a día de hoy creo que las diferencias de cómo es uno y cómo es el otro no deberían de ser un matiz a la hora de elegir un título a nivel personal como ese. La filosofía y el sello de identidad del Barça sigue siendo el mismo, quizás los equipos pues le van cogiendo un poco ya más la medida y le empiezan a jugar de otra manera y quizás por eso se vea un Barça un poquito distinto en ciertas ocasiones. ¿No?